Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Minecraft, pero de tranquis, he venido a casa a descargar cosas, vamos a hacer hoy la granja de experiencia de zombies, he tenido que formatear el pc por la madrita gráfica nueva, pero en fin, lo que tiene, que vamos a necesitar para hacer la granja, va a ser de caída, la típica de caída, ninguna historia rara, creo que todos la habréis visto de sobra, vamos a llevar un poquito de solsan, un poquito de kelp para generar el agua infinita, los dos cubos de agua, un poquito de vidrio, un cofre, de hecho alguno más, un poco de madera y algo de hierro para hacer unos hoppers, y poco a poco, cosa más hace falta, por ejemplo, nos podemos llevar también la cuerda o el hilo de la tela de araña para hacer unas alfombras y que no se nos cuere la experiencia en los hoppers, que es algo bastante molesto, sinceramente, tenemos algún cofre más hecho, mira, cartelitos también nos llevamos alguno, aunque habrá que hacer más sin ninguna duda, dejamos el escudo que ocupa inventario y por ahora no me sirve para nada, y en principio tenemos todo lo que necesitamos, creo que sí, así que vamos a ir accediendo hacia aquella zona, básicamente en la misma granja por caída que se ha hecho toda la vida, podemos hacer un mecanismo con reston, para que quemarlos un poco, meterlos en un bloque y tirarles un poquito de lava, pero el problema está en la, en el suffocation que pusieron en la 1.10, que sabéis que ahora más de 24 entidades en un solo bloque, pues se ahogan, se mueren, se suicidan, con lo cual ya no funciona igual de bien que antes, 43 de pollo, a lo loco, pues eso, como ahora podemos hacer algo muy parecido a esto, en que le das al botón, sale la lava, los deja un toque y tal, pero claro, yo quiero que se acumulen algunos cuantos más, con lo cual haremos una zona de espera un poquito más amplia, para que se puedan distribuir y no estén todos sobre el mismo bloque, si no va a ser un drama, eso de continuo no va a funcionar como nos gustaría, hay que estar muy atento y en fin, no es la historia, luego me gustaría hacer en la propia granja de zombies, muy cerquita a una granja de pesca AFK, porque sabéis que tardan cierto tiempo en ir saliendo, para aprovechar un poco, sobre todo para pescar encantamientos que ahora mismo no tenemos, vamos a dejar esto aquí para tenerlo siempre a mano, y también por supuesto, porque vamos ganando un poquito de experiencia mientras esperamos, y eso siempre es buena historia, este huevo no lo quiero, uy, a esto si, lo otro no, hasta luego, ya está, lo soltamos, bueno, pues vamos al lío, es una granja, como os digo, súper sencilla, habréis hecho mil millones, la única diferencia es que el 1.13, pues con la Soul Sand podemos hacer un ascensor muy rápido, y en las versiones anteriores lo hacíamos con hueco de agua, cartelito con aire, hueco de agua, y para no ahogarse los zombies, los esqueletos, o lo que fuese, iban trepando por ahí, lo malo, que ahí fallaba por el tema de los mini zombies, cosa que aquí en principio, ya no nos afecta tanto, aunque sigue habiendo algún problema con los mini zombies, hay que, ahora lo veréis, sigue habiendo alguna pequeña pega con eso, vamos a hacer unos cuantos cartelicos, ya que estamos del tirón, vale, vamos a hacer esto, convertimos en madera, estupendo, vale, pues ya tenemos todo lo que necesitamos encima, cristal aquí, esto para allá, los cartelitos para acá, la kelp es para más adelante, pero vamos a dejar aquí, el hacha no nos hace ninguna falta, al menos los de primeras, y los hornos es para ir fundiendo todo el material que van a soltar los zombies, el único problema que veo, es que va a pasar lo de siempre, van a caer los zombies, repartidos por el spawn, van a llegar aquí, y se van a poner ahí, pase usted señor, no, no, pase usted por favor, quien da la vez, quien viene va primero, y se van a quedar aquí todos atrapados, sin poder entrar, hacia nuestra zona de granja, que es lo que queremos, que entren y matarlos ahí, es un pequeño problema, quizá, si no lo que hagamos sería, una zona abierta por el centro, con cartelicos, para que todo el agua los vierta en esa zona central, y ya entren alineados, y vayan guardando la cola, es que si no, son como muy, muy tontos, se ponen ahí eso, pase usted, por favor, no, no, usted estaba primero, y se atascan, y la verdad que se resiente un montón la producción, o la velocidad, ahora que conseguimos experiencia, y zombies por aquí, que al final todos pasan, sí, pero estar ahí viéndolos como les gustaría pasar y no pueden, me da un poco, por saco, prefiero evitarlos, sinceramente, cómo lo vamos a hacer esto, pues en principio me gustaría poder ver, cómo funcionan, si entran, si no entran, cómo van marchando, esto si ponemos suelo aquí, hasta donde llega la corriente, hasta ahí justamente, maravilloso, estupendo, bueno, pues esta va a ser la zona, ahí va a haber soul sand, aquí va a haber esto, ok, aquí vamos a cambiar este bloque, no tiene que ser de estos, no puede ser soul sand de primera, porque sabéis que, esto, la kelp solamente crece sobre la dirt, con lo cual vamos a poner aquí esto, no hace falta bajar tanto, ahí nos servía igual, y aquí habrá la kelp, vale, todo esto va a estar cerrado así, ok, y esta va a ser la zona de caída, con lo cual deberíamos abrir otro huequecito más aquí, para verlos, verlos llover, básicamente, verlos caer, eso, es todo esto aquí, en esa zona será donde luego los, bueno, pues le demos la paliza, con hacen todos juntitos, vale, bueno, pues ahora es cuestión de subir, estos tres tenemos que subir, hasta qué altura, pues estamos ahora mismo en 17, la caída tiene que ser de 23, con lo cual en principio, deberían ser, pues eso, hasta altura 40 hay que subir, no es mucho, la verdad, son 23 bloques, a 24 algunos se matan, hay que tener sobre todo en cuenta, que hay que llevar mucho cuidado con la zona de espera que tengamos arriba, porque si les dejamos espacio para dar saltos, mientras que están ahí, saliendo por la corriente, pues a lo mejor tú estás aquí, el zombi te crees que está a altura 17, pero está saltando, y salta desde altura 18, y ya se mata, o sea, desde altura 41, ya se mata, con lo cual eso hay que llevar un poquito de cuidado, podemos subir con esta zona media, perfectísimamente, sin ningún problema, esto lo cerramos con vidrio por ahora, aunque casi seguro que va a haber piedra cocinada, no necesitamos tampoco ver el centro del spawner, y esto pues subir hacia, hacia arriba, cómo no, hacia dónde vamos a subir si no, vale, esto lo vamos a hacer sellando así, así también, y para arriba a esta altura 40, vamos a poner un poquito de luz, si se tercia también, no hay problema con eso, total luego cuando pongamos el agua se va a ir al carajo, o sea que nos da igual, vale, cerramos, cerramos, y cerramos, bien, no era aquí donde lo quería poner, sino justamente en el otro lado, eso es, aquí y allí, vale, y allí también, por supuesto, bueno, pues una antorchica aquí para ir viendo por dónde vamos, así ahora podemos poner la soul sand, sabiendo dónde estamos, que eso ayuda bastante, y es hasta altura 40, 27, bueno, falta un montón por subir, pero bueno, esto va bastante rápido, no hay que ser agonías, vale, altura 23, se matan, como os digo, o se matan, no, se quedan un toque, 24 ya muchos mueren, que a lo mejor te cae uno con armadura, pueden llevar hasta feather falling en la armadura y no le pasa nada, pues sí, pero es una, es una media, igual que en la de lava, aparecía de repente uno con protección contra el fuego y no se moría, pero bueno, eso son, es circunstancial, eso puede pasar o puede no pasar, así que no lo hacemos pensando en ellos, sino pensando en la gran mayoría de zombies, vale, altura 40, estaremos cerquita, esto será 36 o 37 aproximadamente, cierto, 40, justo hasta aquí es, vale, pues ya estamos, lo primero, cubo de agua, bueno, primero, cartelico ahí, para evitar que el agua se nos cuele y no se descalabren, esto, altura 2, para que no puedan saltar, veis, saltamos, pero nunca sube de 40, se queda en 40 con 1, 40 con 2, un poquito por ahí, y así evitaremos que salten demasiado, los pequeñicos sí que pueden llegar a saltar y luego caerse desde más alto y matarse, pero mira, los dejaremos morir y ya está, vale, vamos a bajar por aquí, no me quiero matar, por aquella zona, aunque habría que poner un cubo de agua allí bajo para la bajada, porque ahora vamos a tirarnos y queremos que se den de leches los zombies, no nosotros, con lo cual esto es muy importante, justamente en ese área vamos a perforar esto de aquí, ok, vamos a quitar de hecho el agua infinita, creo, yo creo que sí, vamos a poner otro lugar que aquí está bastante incómoda, si la ponemos que sea aquí, por ejemplo, aunque dudo que nos haga falta, sinceramente, hola, te oigo, bien, vale, bueno, ¿por dónde bajaría? este es el de paso, 2, 3, aquí, este es el que tenemos que convertir en cristal, todo esto tiene que desaparecer y tiene que ser cristal, para verlo, como Dios manda, todo esto funcionando a tope, cuidado con los creepers y esas cosas por ahí, porque podemos tener un susto por menos de nada, bien, vale, pues la zona baja es aquella justamente, creo que tenemos vidrio para todo en principio, y nuestra zona de espera va a estar precisamente allí bajo, para que cunda un poco el festival este de verlos morir, de verlos caer y verlos matarse, el agua la ponemos aquí debajo, para luego tener nosotros una bajada y no matarnos nosotros, y esto pues todo de vidrio en principio, no habría ningún problema, podemos hacerlo macizo, quizá podemos dejar un hueco libre, pero bueno, es que macizo se va a ver un poquito más regular, y luego sobre todo con Optifine, que ahora no tengo puesto, porque no sé cómo ponerlo para una versión de Minecraft y no para otra, sé que se puede, me lo han dicho un montón de veces, pero yo no he encontrado la forma, entonces ya iremos estudiando eso, esto lo malo, le puedo aportar un poquito de luz al spawner, pero como vamos a estar más abajo, en principio no debería ser un problema muy muy serio, bien, vale, listo eso, lo siguiente, esto va a estar cerrado por aquí con un muro, vale, estupendo, bueno, pues ahora es ir, poner la kelp, para que este cubo de agua que hemos puesto, que ahora mismo no forma aquí dentro, aunque haya agua, realmente no hay un bloque natural, si ponemos ahí soul sand, no se forma el ascensor, pues lo vamos a hacer de la forma más sencilla, que es poniendo un huevo de kelp por aquí, algunos cartelitos también, por cierto, para evitar que el agua luego, por ahora no sale, pero luego lo hará, con lo cual debemos cortar este agua aquí, y aquí también, eso es, y de aquí luego se irán amontonando, irán pasando, en este bloque se quedarán un poco mongolicos, vale, no es ningún problema, de hecho podemos subir, bajar este un poquito más incluso, sería mejor, cierto que sí, es que ahí no va a entrar el agua, esto es lo malo, estamos en el mismo caso, estamos más o menos en la misma, es que es igual, da igual, no, de hecho prefiero el otro, lo veo más seguro, para que funcione, entiendo que va a funcionar un poquito mejor, ahora ponemos kelp por aquí, subiendo nosotros, todo lleno de kelp, por favor, bien lleno de kelp, y luego bajamos, la rompemos, ponemos la soul sand debajo, y ya tendríamos la fiesta montada en principio, uy, espérate, no me quiero caer, vale, ahora tiramos por aquí, bajamos por aquí, lo más directo, lo bueno de la kelp, pues que se pone muy fácil, y se quita más fácil aún, hacemos así, y ya no hay kelp, súper fácil, ahora ponemos la soul sand, deberíamos tener un ascensor perfecto, hasta la parte alta, con lo cual los zombies, lo que van a hacer, va a ser lo siguiente, van a venir por aquí, se van a empujar, algunos entrarán, otros no querrán, al final se terminarán empujando todos, y luego de aquí subirán, no voy a tocar nada, y harán este recorrido, caerán, y no tendrán agua para no matarse, cosa que nosotros sí que tenemos, pero bueno, es que si nos matamos nosotros ya, poca cosa, poco más hay que ver, bien, esto en principio está perfecto así, vamos a abrir aquí el hueco, que va a ser por nosotros, vamos a ir trabajando, por supuesto, y donde vamos a hacerles daño, donde vamos a intentar matarlos, el objetivo de esto es hacer una zona de caída, por lo menos de 3 de ancho, para que tengamos espacio más que de sobra, para que se acumulen unos cuantos, y no se sofoquen de inmediato, porque si se sofocan, pues ya estamos, ya hemos terminado, antorchas, unas cuantas por aquí, por favor, antes de que se lila, me ha dejado un montón, y una zona de espera, pues que puede ser como nosotros queramos, da bastante igual, así que es cierto que mira, esto va también fuera, voy a quitarlo ya, antes de que nos atrapemos más, vamos a quitar todo esto, vamos a hacer una zona un poquito más baja, y luego pues aquí bajaremos la granja de pesca, AFK para sacarle más partido a la granja de zombies, como os decía antes, esta zona es la de caída, correcto, de aquí preferimos un bloque más para allá, bueno, una zona mínima, por ahora es la mínima expresión, luego iremos agrandándola, todo lo que haga falta, podemos hacer aquí una escalerita para subir, no sé si nos va a llevar exactamente la misma sala, quizá nos lleve donde haya un poquito de fiesta, bueno, más o menos aquí estamos, que es lo importante, el hacha, a ver, rompemos esto, por dios, que súper molesto la verdad, bien, y nos falta por romper un cuadradito aquí, vale, esto es provisional todo, luego ya iremos cerrando todo esto como Dios manda, pero por ahora quiero poner aquí una pared, para evitar problemas, creepers que de repente entran, o lo que pueda ser que, pues eso, bastante inconveniente de todas formas, esto va afuera, vale, y en principio, pues aquella zona deberíamos taparla también, pero ya os digo eso, lo bueno es que luego, cuando nos pongamos a decorar esto un poco, irá pasando el tiempo, y gracias a ese paso del tiempo, pues podremos acumular unos cuantos zombies, mientras tanto, hoppers, ¿cuántos? pues hay que hacer más, por ahora con cuatro, con tres incluso nos bastaría, aunque luego en el futuro tendremos un montón más, pero empecemos con los mínimos, son tres, vale, tres hoppers, ahí estamos, las alfombras, por cierto, convertimos esto, creo que con dos no salen suficientes, si no recuerdo mal, ¿cierto que sí? vale, pues más que de sobra, esto es para que la experiencia, no se quede dentro de los hoppers, de hecho lo podemos ver, antes de, bueno, pues antes de hacerlo del todo, aquí iría el cofre, justamente aquí, que va a molestarnos un pelín para matarlo, pues puede que sí, aunque la idea era pegarle en los piecicicos, podemos hacer un hopper más, y llevarlo una línea más abajo, también es cierto, sí, vamos a hacerlo así, va a ser más cómodo, va a ser más eficiente, y va a funcionar bastante, bastante mejor, así que vamos a ver, más cofres, ponga bien de cofres, por favor, dos más, dos hoppers extras, aunque no creo que lo gastemos los dos, pero bueno, dos hoppers, bien, y ahora podemos ir, y ahora sí, hacer lo que hay que hacer ahí abajo, vale, estupendo, lo bueno de los cofres, ahora los podemos poner separados, lo malo, porque tampoco va a arreglar mucha cosa, nos va a dar más o menos lo mismo, bien, aquí va entonces el cofre, ok, aquí va el primer hopper, que va justamente dirigido hacia el cofre, eso es, y ahora aquí va hopper, hopper, y hopper, todos apuntando hacia la misma zona, estupendo, lo siguiente, pues una serie de slabs, podemos bajar la mesa de grafito, aquí va a ser bastante más cómodo, vamos a estar aquí bajo mucho tiempo, como para estar subiendo y bajando sin parar, con lo cual vamos a llevarnos la de ahí, podemos casi casi activar el spawner ya mismo, dentro de muy poquito, no me queda así para recogerlo, no te vayas, espérate, cristal, ahí, vale, madre mía, es que esto se me pone de porquería enseguida, esto al final lo malo es que termine en la zona de drops, igualmente, pero bueno, da igual, vale, mesa de crafteo, en plan provisional, la vamos a colocar, por ejemplo, aquí, por cierto, decorar la casa, está en el menú, no para hoy, porque no creo que de tiempo, pero si, no se me olvida, a mí también me duele, verla como está, francamente, la veo, es que está fatal la casa por ahora, pero irá mejorando dentro de poco, esto va a ser así, para matarla nosotros por aquí, dándoles unos golpecitos en los pies, y aquí arriba, pues podemos poner, si queremos, más vidrio, por ejemplo, vamos a quitar esas antorchas, que no pintan ya mucho ahí, y ponemos más vidrio, por ejemplo, por aquí, para evitar el agro, a ver, no, no tiene por qué pasar, pero de repente te aparecería un creeper, lo que sea, que repito, no tiene por qué, sería una cosa rarísima, o sea, sería algo bastante extraño que pasase, y veis, aquí le podemos pegar, de hecho, lo suyo, para trabajar aquí más cómodos, es luego eslavear todo el suelo, y con el suelo eslaveado, pues tenemos una altura idónea, para justamente matarlos, vamos a hacer slabs de estos, ya que tenemos un montón de piedra cocida, luego si acaso los hacemos de madera, en el futuro, no pasa nada, 25, suficientes, vale, perfecto, bueno, la redstone, si la estoy viendo, pero es que no quiero más, es que ya estamos, ya estaba bien de redstone, y de cosas, que tenemos por ahí, vale, estupendo, pues aquí ya no haces pa'un nadie, tenemos justo, el ángulo perfecto para pegarle, y los pequeñicos, es posible que se ahoguen justo ahí debajo, lo vamos a ir viendo, pero es bastante probable, eso sucede muy a menudo, y tampoco podemos hacer demasiado, para evitarlo, este es el pico con fortuna 3, que luego vamos a mezclar, con otro pico, para repararlo, con lo cual, tampoco pasa nada, por usarlo por ahora, este cofre, pues tiene cosas, ninguna especialmente útil, pero vamos a poner, el cofre este, lo movemos de sitio, lo ponemos allí bajo, y guardamos un montón, de mierdecicas que tenemos, que no, ni fu ni fa, ni chicha ni limona, como se diría, este va fuera, ese va fuera, que oscuridad se monta debajo, de repente, vale, esto va a ser, pues eso, por ahora una jaula de grillos, ahí un poco amontonada, pero no importa demasiado, ya en el futuro, lo haremos más grande, dejemos lo que no, nos hace falta por ahora, perfecto, todo esto, y esto, por limpiar un poquito inventario, está sonando un ruido muy raro, que no sé qué es, me ha sorprendido, la verdad, no sabía qué ruido era, pero en fin, no importa demasiado tampoco, vale, todo esto va fuera, recogemos lo que había dentro, y ahora consiste en apagar todas las luces del spawner, y ponerlo a funcionar, a dar lo suyo, me ha dejado los bloques de piedra cocinada debajo, y además la tierra, o sea que bien, súper bien pensado todo, no hay que volver ni veces aquí, ni nada, esto y esto, 64 en vez de 8, vale, esto se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, y se queda, todo esto se queda ahí, bien, vale, ahora sí, vale, los discos son el mismo, es curioso, pero bueno, en fin, tampoco soy yo muy fan de los discos, molan, porque molan, son graciosos, pero ya quizá en el futuro los veamos, bueno, pues esto es muy sencillo, no queda más que ir rompiendo las antorchas, con cuidado, porque en cuanto rompamos alguna antorcha, además, sobre todo las que están pegadas al spawner, pueden hacer spawner en esta superficie, que tampoco va a ser muy grave, quiero decir, nos pueden empujar, tirarnos al agua, darnos un poco la tabarra y tal, veis, y empiezan a caer, bueno, pues vamos a llevar cuidado con esta superficie, no tengamos ningún problema serio, este fuera, y esa no llegamos, sí, llegamos, vale, estupendo, fuera esta, empezamos a romper esta superficie también, tenemos la pala, ok, vale, mira, se queda ahí parado, pero en cuanto empiecen a llegar sus colegas, le van a ir empujando, y se va a ver forzado a caer sí o sí, antorcha fuera, antorcha fuera, antorcha fuera, y ya estamos, fuera todo esto, esta es la historia, ahora tienen que empezar a caer y empujarse, para ir entrando todos, ¿verdad? uy, vamos a bajar ahí a verlo eso, es que si no, vamos a hacer la otra corriente, y va a ser bastante mejor, ¿qué tal? ¿pasamos o no pasamos? sí, van a ir pasando, se van a ir empujando, mirad, pasa que falta un poquito de fuerza, sí, van a entrar, ¿veis cómo entran? bueno, mientras vayan entrando, si tardan un poquito, pues tardan un poco, tampoco es un problema muy, muy serio, y luego cuando haga falta, pues podemos entrar y hacerla, redirigir la cola, para que no se quede nadie haciendo el mongolo demasiado tiempo, cerramos esto, así, 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 y así, y la oscuridad de dentro debe ser total, ya, vale, perfecto, esto es iluminado, que es la subida, mira, festival ahí montado, estupendo, oh, mira, se van rápido, bien, pues nada, vamos a bajar, vamos a ir viendo esto de aquí, esto es lo que os digo, ¿veis? zombies a montones, sin problema, ahora los matamos de un solo golpe, vamos a probarlo, de un solo golpe temores, algunos y otros no, bueno, no importa, porque con la espada le hacemos sensiblemente más daño, quiero decir, le va a faltar un bloquecito para caer y matarse del todo, podemos subir o bien la parte de arriba, o bajar estos hoppers, no importa mucho, lo malo es que hay cierta cantidad de experiencia, que se va a quedar encima de, ahí dentro, en los hoppers, y hay que entrar a recogerla hasta aquí, lo cual es bastante incómodo, para eso ponemos las alfombras, justamente encima, con shift, una, dos y tres, vamos a ver como la experiencia, ahora sí que se queda en la parte de arriba, y ya podemos recogerla, simplemente estando aquí, más cerquita, y aquí lo bueno es que podemos verlos entrar, atascarse, y hacer el mongolo, ¿veis? están ahí parados unos cuantos, desde aquí no debería entrarle suficiente luz, para que eso sea un problema, pero sí, lo de orientarlos todos, en una sola línea, para forzarlos a subir más rápido, sería conveniente, ¿veis? al final se empujan, y todos pasan, pero bueno, es verdad que no es lo idóneo, porque lleva un poquito más de rato, del que nos gustaría, ¿veis? ese se ha matado, bueno, a ver, no es perfecta, tampoco la hemos hecho perfecta, la hemos hecho funcional, rápidamente, y por ahora marcha bastante bien, así que no hay, tampoco tengo ninguna queja, esto es lo que, dos golpes, algunos sí, otros no, bueno, me importa poco, de todas formas, podemos hacerle un poquito más óptimo, no hay problema, pero no es una cosa, que realmente me preocupe, es que con lo último, va a salir cana de zombie, a lo loco, bueno, vamos a ver este pico, que es el de fortuna 3, le quedan 280 usos, suficiente, para poder trabajar un poquito, en este área, y hacer ese horno, donde podamos ir quemando, todos los drops de esta gente, sobre todo, como os digo, tema armadura, tema armas de oro, y todo eso, que desde luego, pues no pienso utilizar armaduras de oro, en principio, a no ser que tenga un encantamiento puntual, que nos sea muy interesante, pues no me apetece, la verdad, todo esto lo limpiamos un pelín, y hacemos el horno, muy parecido al de casa, pero aquí abajo, una versión reducida, pues para eso, para ir aprovechando el tiempo, también por aquí, alguna antorcha por aquí, por favor, espérate, bien, si justo eso era, madre mía, se puede hacer más difícil, seguramente, pero ya sería, sería para verlo eso, vale, vamos a abrir aquí una buena zona, os recuerdo que tiene que entrar la granja de pesca, con lo cual esta zona tiene que ser bastante, bastante grande, y el tema de poner los slabs en la parte de abajo, no es por nada más, que por evitar, que puntualmente, de repente un creeper le dé por aparecer aquí, nos monte un festival, y tengamos que rehacerlo, que tampoco sería especialmente grave, vale, pero si lo podemos evitar, pues eso que nos llevamos, lo bueno, con la granja de pesca, FK, y con el tema de la experiencia, vamos a tener muy buenas herramientas, para poder trabajar en casa, ya con cierta soltura, con tranquilidad, se ha convertido en un draunet, lo habéis oído, verdad, esto es lo malo, cuando se convierten en draunet, hay que rematarlos, tienen la vida a tope, como veis, es como que recuperan la vida, han nacido para otra vida, y directamente, es curioso, es un poco, un poco pesado, la verdad, pero bueno, en fin, es que la granja de zombies, han cambiado bastante, podemos haberla hecho mejor, pues seguro, pero tampoco es un problema, muy muy serio, con no romper el pico de fortuna, hoy me sobra, 157, vale, quedan usos suficientes, para hacer esto, no hay ningún problema, la grava, la grava y yo, que material más asqueroso, más inconveniente, siempre aparece, donde no te gustaría tenerla, vale, pues como horno, vamos a ponerlo aquí, muy cerquita, no hace falta irse mucho más allá, tenemos un cofre, habrá que hacer alguno extra, por supuesto, pero para eso tenemos madera, más que de sobra, de hecho vamos a hacerlos todos, cofres, bien, perfecto, bueno, pues va a venir uno, en la zona de recepción del material, que va a ser, pues aquí mismo, por ejemplo, le ponemos el hopper, que está aquí metido, si no recuerdo mal, va a hacer falta algún hopper extra, bueno, pues mira, no es problema, pillamos esto, hacemos un par de hoppers más, o tres, creo que alguno más hará falta, pero bueno, dos hoppers, estupendo, vale, hopper que devuelve aquí el material, ok, horno que lo quema, ahí encima, el horno está aquí guardado, ¿verdad que sí? vale, pues el horno va aquí, podemos poner otro hopper aquí, para alimentarlo de carbón, este hopper puede llevar cofre o no, porque total, aquí cabe un montón de carbón igualmente, y no es una cosa, pues que sea, sí o sí necesaria, y lo único malo es que para meter el material arriba, vamos a tener que romper ese bloque de allí, para que funcione como Dios manda, porque si no, esto como sabéis, pues no se abre ni para atrás, no importa mucho, le damos un poquito más de amplitud al techo este, de lo que sí, y luego le pondremos pared para esconder ese mecanismo, y que no sé, mecanismo, cualquier cosa lo llamas mecanismo rapela, pues sí, no es un mecanismo como tal, es una cosa ridículamente sencilla, pero sí le daremos un poquito más de espacio, esto es lo bueno, que mientras estamos aquí trabajando, pese a que los zombies son bastante pesados, y hacen un ruido que te cagas, cuanto más ruido, más zombies, y cuanto más zombies, más experiencia, más alegría, vale, bueno, como zona funcional, por ahora nos vale, vamos a otra de estos, veis que caben, cuántas entidades vemos aquí, por cierto, 22, unas poquitas menos, realmente, se quedan en el bloque del centro, he tapado la otra zona, es por la esponja, vale, es por la esponja, es culpa mía, no se pueden abrir para los lados, y ahí van a sufrir su vocación igualmente, con lo cual hay que romper este trocito de aquí arriba, ahí estamos, veis como enseguida estallan, y este de aquí igualmente se rompe, y ahora sí que se pueden distribuir tranquilamente, por toda la zona, vale, para que no sufran ese sufocación, que luego es del todo inconveniente para nosotros ahora, bueno, pues ya casi estaría, bueno, se acaba de convertir otro en, en un draunet, más slabs, estupendo, cerramos todo esto, para evitar el spawn de mobs, más que nada, no es por, no es por otra cosa, y la mesa de crafteo, pues ya la hemos movido, ya la hemos paseado, y por la zona esta, la pasaremos un poquito más, hasta que veamos exactamente, donde queremos que esté, entidades, ¿cuántas tenemos aquí? ahora tenemos ya 28, esto en un cuadradito de uno, sería imposible, hay alguno incluso muriéndose, ¿verdad? hay alguno sufriendo ya, y muriéndose, ay por dios, espérate un segundo, estaríamos viendo los locos, y yo también, zombies, pero de tranquis, ahí está, lo de los dos golpes, hemos dejado un poquito de altura, más de la que deberíamos, pero bueno, es una maravilla, porque aquí nos ponemos a pescar, y es que de experiencia, vamos hasta arriba, habrá bastante material, aquí en el hoppe, bueno, carne de zombie, está aquí medio, con dos oleadas, que han sido bastante tristes, no tenían ninguna, bueno, nada importante, así que yo me alegro, esto vamos a ponerlo a fundir aquí, ya que estamos, que se va a fundir en esta zona, ya lo recuperaremos en el futuro, perfecto, y se va a colocar ahí todo, muy muy sencilla, como veis, la trampa, es que no tiene nada, es que esto es, vamos, de primero de Minecraft, y aún así no ha quedado perfecta, pero bueno, con que marche, yo contento, esas zonas de arriba, habrá que revisarlas un pelín, a ver si hay que bajar en ellas, o algo, vamos a ver, de oscuridad dentro estamos a cero, verdad que sí, sí, estamos completamente a cero, vamos a sumarnos un pelín, se nos cuela algo de luz, por ahí, esto es lo que no me gusta, eso es lo que no me gusta, lo arreglamos en un momento, de otra forma, para que se orienten todos, tenemos agua, tenemos cartelicos, tenemos de todo, sería interesante, porque si no esto, no me gusta nada, no lo haremos con esto, por supuesto que no, porque le queda un suspiro, le queda un soplido, y se va al cuerno ese, no quiero perderlo, vamos a pillar un poquito de dirt, lo hacemos con la pala, nos hacemos una pala nueva, y así podemos trabajar con cierta calma, sin estar súper preocupados todo el rato por eso, esto se queda aquí, te quedas, te quedas, te quedas, te quedas, te quedas, te quedas, vale, estupendo, bueno, palicos, pala, antorchas en la mano, la dirt en la otra, y los cartelicos, vale, vamos a orientarlos bien, porque es que si no, va a ser un poco desastre eso, entramos, iluminamos, que es una cosa rápida, la verdad que no, no me importa hacerlo, porque así, si vosotros tenéis este problema, en algún momento, pues también veis como se soluciona, sin, pues sin agobiarse demasiado, antorcha, reiluminamos esto, que la verdad que no cuesta demasiado, lo bueno es que habrá que matar a esos zombies, pero bueno, tenemos una buena espada, o sea que tampoco debería ser un problema, muy muy serio, y para trabajar, nos van a dar un poco por saco, porque son pesados, pero mira, tampoco me preocupa excesivamente, ponemos antorchas ahí, ahí y allí, y en principio deberían dejar de hacer spawn, ahora hay que recoger el agua, vale, primero antes de recoger el agua, vamos a matarlo, porque si no ya vais a ver lo que pasa, como tenemos de bestrider, mira es que va uno, montado en su pollo, este es el que bloquea el paso, va a montar en tu pollo ahí, a tu bola, y claro, pues lo que pasa, míralo, qué chulo va en su pollo el tío montado, bueno, qué es lo siguiente, pues básicamente, vamos a hacer una zona un poquito elevada, vamos a ver, vamos a seleccionar todo esto, vamos a poner esto aquí así, hasta allí, bien, vamos a tapear todo esto igualmente, esa última nos sobraba, vale, pero en fin, no me hagas caso, hasta aquí, hasta aquí y hasta allí, vale, estupendo, esto vamos a eliminarlo, tenemos un pico de hierro, si no recuerdo mal, para no romper el pico de fortuna, que al final te encantas, te encantas, y cuando te das cuenta, te has quedado sin él, y no me gusta la idea, pillamos ese agua, y hacemos agua infinita de aquí hasta aquella parte, con lo cual ahí generamos agua infinita, pues romperíamos este, este, ese y ese, ok, y por supuesto, pues pondríamos unos cartelillos, en aquella parte baja, debería ser de una caída de dos, pues también, la verdad me da un poco igual, con una caída de uno en principio, van a ser arrastrados ya del tirón, la caída de dos sería más eficiente, seguramente, seguramente no, seguro que sí, pero es que la diferencia, tampoco importa tanto, creo, vamos a hacerlo así, a ver qué pasa, vale, claro, es para poner los cartelicos, amigo mío, venga, pues vamos a recoger este agua un momento, póngame el agua por favor, bien, vale, vamos a subir un nivel más, y así lo hacemos como Dios manda esto, que en principio, nos queda espacio de spawn, más que de sobra, vale, porque con un par de cuadraditos, por debajo del spawner, debería funcionar, yo siempre dejo más, porque entiendo que no afecta a nada, que haya espacio de más, si de menos, sí que puede ser una cosa un poco más problemática, con lo cual vamos a ver, para salir, lo más rápido, y lo más indoloro para nosotros, sería salir por aquí, si no hay mucha grava, por favor, no me ponga bien de grava ahora, vale, cobel, un huevo de cobel, y hacemos una línea doble por aquí, yo creo que va a ser bastante mejor, porque se van a saber orientar, y redirigirse para entrar, donde queremos que entren, básicamente, ponga bien de cobel, me he dejado cobel por pillar, nos va a faltar un poquito, pues es posible, si no hacemos un mosaico, con todos los materiales que haya, queda un poco, un poco nos da completamente lo mismo, se pueden ahogar aquí, convertirse en drones, antes de subir, me da un poco igual también, el drop es el mismo, quizá nos puedan soltar, incluso las conchas aquellas, así que, no me preocupa demasiado, vale, agua, infinita, empezamos por aquí, cartelicos también, por supuesto, mira, carteles van ahí, por toda esta zona, esto es que es una cosa, muy muy sencilla, al final las trampas, quiero decir, puedo, me voy, me busco el reach, trampa de tal, pues sí, pero me gusta más, y yo creo que también es mejor, que pruebes un poco, que te acostumes a probar, y decir, ostras, y si ahora haga esto, que pasaría, y si ahora hago lo otro, al final se trata de, tampoco hay que ser el más técnico, del mundo, en Minecraft, ostras, papapam, papapam, que cagada, madre mía, bueno, a ver, no pasa nada, quiero decir, mira, nos da igual, podemos poner los carteles aquí, orientados así, y ya está, al final se trata, bajo mi punto de vista, más de entender un poco las mecánicas, y ser más resolutivo, y más hacer lo que te apetezca, o sea, no necesita ser súper técnico, y ser el mejor, y no sé qué, sino aprender un poco, si te surge un problema, pues saberlo cómo solucionar, y ir aprendiendo así, ya veis, yo por ejemplo, se me ha olvidado esto, estos cartelitos, aquí funcionan, allí donde los hemos puesto nosotros, no, con lo cual, cartel, cartel, cortamos el agua, esto es lo malo, que como estoy pulsando teclas, va a salir de todo, va a ser la 1.13, en principio, el agua funciona igual, no habría ningún problema, eso es, y ahora vamos allí, picamos el agua aquella, infinita, llenamos los dos cubos, hacemos lo propio, en esta zona de aquí, soltamos el segundo ahí, vale, y ahora ya es vaciar, llenar y vaciar, llenar y vaciar, estupendo, todo se ha dirigido hacia la zona central, donde luego ponemos el cubo mágico, que va a ser el que haga, que esta gente se vaya redirigiendo, poco a poco, hacia allá, ¿verdad? Bien, podemos ponerlo incluso abajo, generar suficiente corriente, separar un poquito antes, ¿cierto? Justo aquí, pero bueno, es lo mismo, aquí se va a amontonar todo el mundo, y van a entrar del tirón, con lo cual nos da un poquito igual, que podemos hacer aquí, la subida típica, con la bajada, para que entren, pues sí, pero en principio esto así, debería marchar, sin ningún problema, con lo cual, lo veo correcto, la verdad, también podemos hacer otra cosa, el pico está aquí, ¿vale? Podemos hacer otra cosa, que sería romper este, perforar este de aquí, y poner el cubo ahí dentro, eso es, la gente cuando pase aquí, igualmente cualquiera que venga, como veis, si soltamos el ratón, nos lleva a donde iremos, eso es, va a llegar exactamente igual que antes, estamos en la misma, es que da lo mismo, mira, pues ahí, y ya estaríamos, y esto, ya está terminado, básicamente, con esto y poco más, nos podemos ir, el dragón, te hacen unos ruidos, en el mar no se escuchan dando, porque hay muchos sonidos, pero aquí se nota un huevo, bien, no quiero cargarme el agua infinita, con lo cual vamos a subir, por ejemplo, por este cuadrado, que no es agua infinita, que da un poco lo mismo, vale, rompemos todo esto, y que hagan spawn, y vuelvan a subir, yo creo que va a funcionar bastante mejor, y sobre todo, yo que sé, para la serie, me gusta hacerlo, bueno, pues como a mí se me ocurre, y luego si no, ir mejorándolo, mira, ahí va uno, oiga señor, luego saltarán al final, pero como se quedan sin agua, en principio, se empujarán todos, y pasarán, poner hielo sería, el paso siguiente, lógico, que haría que esto, desde luego, funcionase, pues mucho, mucho mejor, pero bueno, ya tenemos shield touch, en su momento, y lo haremos con shield touch, ahora sí, verdad, a ver cómo se organizáis, se ha roto la pala, bien, yo creo que es más fácil, que se empujen ahora, mira el pequeñico, con el hielo, va a ser una maravilla, pero sin hielo por ahora, pues tendrá que funcionar así, que tampoco está, ya os digo, bajo mi punto de vista, por ahora, va bastante, mientras vaya, bien está, esto es la subida, amigo, nos la hemos cargado un poco, limpio ahí, limpio ahí, limpio aquí, vale, estupendo, bueno, pues nada, vamos a bajar aquí, podemos verlo, lo bueno desde aquí dentro, cómo funciona, se quedan ahí haciendo la cola, pase usted, no, pase usted señor, pase usted, que no llevo prisa, van los pequeñitos, no se ahogan los pequeñitos, porque los otros se les empujan, bueno, pues perfecto, oye, de maravilla, en fin, creo que ha quedado más o menos claro, cuál es el proceso de hacerla, me gusta además, haberla hecho, y haberla rehecho un pelín, por si luego surgen dudas, en fin, para que, no sé, veáis que todo se puede replantear, que no hay una forma concreta de hacerlo, habrá unas más óptimas, seguro que sí, pero al final, se trata de aprender un poco, de pasárselo bien, y de ir mejorando poquito a poco, así que nada gente, nos veremos en el siguiente, en el que haremos la granja AFK de pesca, por esa zona seguramente, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, nos veremos en el próximo, está dentro de muy poquito, y hasta pronto.